Bueno, y profesionales en psicología de nuestro país se solidarizaron con la tragedia vivida en Guatemala, donde murieron calcinadas 40 menores de edad. En solidaridad con la muerte violenta de 40 niñas en Guatemala, la Asociación de Profesionales en Psicología, Psicolegas El Salvador, se concentró en la plaza El Salvador del Mundo para mostrar su indignación. Queremos básicamente tres cosas, uno, acompañar a las familias, al pueblo guatemalteco, queremos acompañar en el dolor, queremos acompañar también en la esperanza y también queremos pedir a los estados, no solo de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica, de Latinoamérica, que sean realmente garantes de los derechos de la niñez. Lamentaron el atropello a la dignidad de las niñas del hogar virgen de la Asunción de San José Pinula en el vecino país. Nos unimos en solidaridad a sus familias, a nuestros colegas y al pueblo guatemalteco en general, condenando enérgicamente la impunidad en que la niñez y en especial las niñas viven en nuestros países expuestos a todo tipo de vejámenes. Reiteramos nuestro compromiso profesional e instamos a la Unión Centroamericana y Latinoamericana para asumir la gran tarea de construir un mundo de respeto, de equidad. Exigieron una investigación exhaustiva y deducir responsabilidades, así como al respeto a la vida y a los derechos humanos de todos los ciudadanos, con énfasis en los menores de edad.